Me dicen no vas a caer tu tema bien piola Que este verano sea el que motive esa cola Pa' que los pibitos nunca se aburran Todas mis kinesan pudiéndola No me imagino con un fino que se siente El aroma mientras suena mi cuga patropete Aunque la porra venga y no diga basta Yo le digo que no bajo ni con pasta Le mando mecha con la mirada derecha Si se pone la gorra mejor que siga la cuita Suena el Nova en la cosita y camioneta Suena hasta lo parlante de una bicicleta Sube la bocina y sale la vecina Se prenden hasta nota que a ella le fascina Y los pibes se arriman a esta hermosa nina Que solo con verlas son mi adrenalina Cuidado a esta época este verano Juntas violas los que estamos Donde cande ahí estamos Donde pisos coronamos Siempre ando con altas curras que siempre le dan pa' bajo Pa' bajo moviendo el taco 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 Siempre ando con altas curras que siempre le dan pa' bajo Y de Florencio Manila Es el Nova y te resuena Sube la voz y se le dan la voz Vete a mi lado Al record Al ritmo Infinito Tumia 4-8 Criterio Music Lo bueno con lo bueno Sergio Al ritmo Lo bueno con esto Lo bueno con esto Y siempre le dan noon Lo bueno con esto Gracias.